¡Hola héroes de la Trifuerza! Bienvenidos al canal de Barbie GCA y bienvenidos al último episodio de la guía 100% de Legend of Zelda Link's Awakening. Vamos a entrar a la última mazmorra, vamos a entrar al huevo, vamos a vencer al jefe final y vamos a sacar a la isla, bueno a la isla no, vamos a sacar al pez del viento de su sueño. Bueno, hemos vuelto a la aldea principal, a la aldea Mavi, porque debemos ir a la biblioteca a leer un libro misterioso que había en una esquina. Ese libro de color negro que tenemos en la esquina inferior derecha solamente lo podemos leer utilizando la lupa que la hemos conseguido previamente en otra mazmorra a lo largo de la guía del juego. Con la lupa podemos leer este misterioso libro que nos desentrañará un montón de secretos, bueno un montón de secretos no, nos va a desentrañar el secreto que necesitamos saber para avanzar en el huevo. Nos va a dar esta dirección que tengo que apuntar, segundo, derecha, arriba, izquierda, izquierda, arriba, izquierda, arriba, arriba, vale. Esta dirección cambia, esta secuencia de direcciones cambia en cada partida, es diferente, por lo tanto vais a necesitar la lupa para leer el libro sí o sí, porque en cada partida estas direcciones, estas flechas son diferentes. Y ahora nos vamos a la choza de Dampe porque está al ladito del huevo. Ahí está. Meseta de tal y tal, vamos a subir por la primera escalera que nos encontramos. Ay, yo quería llegar con los corazones intactos, ya me han fastidiado. Bueno, llevo dos hadas en botellas, llevo un ungüento de estos que te revive, vale. Vamos preparados, de hecho el ungüento creo que no lo he gastado desde que me lo dieron. A ver, arriba, a ver si puedo coger ese corazón, espera, a ver si puedo coger ese corazón saltando. Un poquito, un poquito, vale, perfecto, pues sí, entramos ya con todos los corazones. Recordad que en el capítulo anterior a este, habíamos, en el anterior a este no, en el otro, habíamos ya conseguido todos, todos, todos los corazones. En el anterior conseguimos el de la mazmorra, o sea, el del desafío de Dampe, y en el anterior el último que se encontraba purulando por el mundo. Tenemos que tocar la balada del pez del viento, que yo me he puesto muy alegremente a tocar el mambo de mambo. Esta canción nos la da a Marín, si todavía no la tenéis, simplemente tenéis que hablar con ella, que se pasa el día canturreando al lado de la veleta, en la aldea Mavi. Y esto ya es un momento, pues, gratuito, del juego, de que te meten la música, porque sí, porque mira que no le habían podido abrir ya la puerta con las primeras notas. Pero no, te ponen toda la canción, ahí. Los únicos momentos de cancioncillas que molan, perdonad que lo diga, pero son los del Ocarina of Time, cuando Shake nos está dando las canciones para poder teletransportarnos a las diferentes mazmorras. Y mi favorita es el bolero de fuego. Venga, va, huevete. Ahí lo tenemos. ¿Qué? Digo yo, también le podríamos haber pegado un mamporrazo y haberlo abierto. Venga, vamos para allá. Para adentro, o no, nos aparece el búho, sí, nos aparece el búho. Siempre nos aparece el búho. Ha llegado la hora, el pez del viento guarda, se da el interior del huevo. Venga, juju. Vamos a darle cañita. De hecho, aquí solamente nos vamos a enfrentar contra el jefe final. Ay, me he equivocado. No quería hacer esto. Me he puesto nerviosa y me he equivocado. A ver, vamos a ponernos los polvos mágicos, porque es lo primero que vamos a necesitar en el combate contra el jefe. Tiene, no sé si son seis o siete fases, no he parado a contarlas. De momento todo bien, seguimos avanzando. Y aquí ya tenemos que empezar a seguir las instrucciones que hemos cogido del libro en la biblioteca. Si lo hacemos bien, llegaremos hasta un agujero en el centro y sonará la musiquita de... A ver, vamos a ver. A la izquierda. Y ahora era para arriba. Y para arriba de nuevo. Lo hemos hecho perfecto. Aquí está. El agujero interestelar que nos va a llevar a nuestro jefe final, al desafío final del juego. Después de no sé cuántos meses haciendo esta guía, pero porque la iba dejando. No puedo otra cosa. Por fin tenemos el enfrentamiento final para despertar al pez del viento. Habríamos sido los amos, bla, 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 bla. Tenías que venir tú, bla, 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 bla. Te vas a enterar, bla, 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 bla. Venga. Listos. Como he dicho, al primer jefe lo que tenemos que hacer es tirarle polvos mágicos. No vamos a necesitar muchos, pero obviamente cuantos más tengáis mejor por si falláis. Son todos así en plan bola sombra. Y la primera de hecho es literalmente una bola sombra que va a intentar aplastarnos. Y en este recorrido que mientras intenta aplastarnos tenemos que tirarle los polvos. Ahí está. Viene, viene, viene. Polvetez por aquí. Bota, bota, bota. Ahí está. Y mira, al tercero. Chimpungatapum. Segunda fase. En esta segunda fase tenemos que... Tenemos que devolverle... Aquí lo voy a pasar mal. La bola. Ahí está. Esta bola anaranjada que nos lanza. Pero estas no. Tenemos que devolverle la bola anaranjada que nos lanza con la espada. Pero las azules... Cachis. Las azules hay que esquivarlas. Ay, lo ha esquivado en el último momento. Qué troll. Demasiado lejos. A ver. Para esquivar estas bolas azules. Pues no sé. Saltar con la pluma que a mí se me da fatal. Salir corriendo. No sé. Esquivarlas. A mí se me da fatal. Y... Este momento lo voy a pasar mal, mal, mal. Porque tardo... Va bien. Porque tardo bastante en ver si es la normal o son las azules. Tardo en reaccionar. Eso es porque soy yo. Así que prefiero que me den los golazos y me quedo aquí fija. Mira. Cachis ahí. Para uno que salto y esquivo me da el rebote. Aún le queda uno más. Vamos a utilizar un hada. Pues yo aquí voy a perder bastante vida. Porque me estoy quedando quieta. A la espera de que me lance la... La bola amarilla. Y... Bien. Eso. Ahí, bueno. Ahí lo tenía muy claro para esquivar, ¿eh? Ahí no me iba a quedar quieta si lo veía. Pero aquí ya... Venga. Vale. Perfecto. Sí. Pasamos a la siguiente fase. Esto de devolver la bola con la espada... Es muy típico. Uf. El de Gutile. Odio al de Gutile. Tenemos que darle tres veces. Si no. Tres o cuatro. Creo que tres. Así que mi estrategia es... Como voy bien de vida... Me quedo aquí. Y según venga, intento darle. Vale. No es una estrategia muy pro, la verdad. Es un poco suicida. Pero... Es mi estrategia. Y vamos a utilizarla... El otro hada. Oh. La sombra de Ganon. Hay que esquivar los murciélagos... Que nos lanza. Esquivar los murciélagos. Y el tridente. ¿Vale? Esperar que el tridente pare. Y tenemos dos opciones. Una. En vestir contra él. Con las botas Pegasus. O dos. Al acercarnos a él. Y hacerle un ataque cargado. Y tener en cuenta que mientras comento es más difícil hacer las cosas. Aunque si nos lanzamos contra él con las botas Pegasus. Nos hacemos daño. Es un poquito suicida. Pero... Son dos formas de hacerle daño. Venga, lanza el tridente. Bien. Y... Yo prefiero esto. Que sé que me va a salir mejor que no el ataque cargado. Y por último. Vamos a ver. No, por último no. Nos quedan dos, creo. La bola esta. O sea, podemos lanzarle flechas o podemos lanzarle con el cetro. Yo prefiero lanzarle con el cetro. Porque al final voy a necesitar las flechas. Es muy fácil. Tal y como aparece le lanzamos ahí fogonazo con el cetro. Plan, 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 plan. Ahí. Saska, saska, saska. Y es muy fácil. Y las flechas. Vamos. Ahora sí. Última forma. Ya. De los EF. Tenemos que esquivar saltando los bracitos estos. Y cuando abra el ojo. Flecha, 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 flecha. Así. Sin parar. Saltame. Ya os digo que a mí lo de saltar, esquivar y saltando se me da muy mal. Porque es muy plataformero. Y a mí el juego de plataforma se me da fatal. Flecha, 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 flecha. Y... No. Otra más. Flecha, 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 flecha. ¿Vale? Flecha, flecha, flecha. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. No. A ver. No es difícil. La verdad es que... Aunque tiene muchas fases. Creo que eran siete al final. Ya les digo que no me he parado a contarlas. Porque viene una detrás de otra. Pero seis o siete fases tiene este bicho. Este jefe. Pero son muy fáciles. Lo único. Pues que siempre hay alguna. Pues que se puede dar peor que otras. En mi caso. La que se me da horriblemente fatal. Es la de esquivar las bolas azules. Y ya está. Este es el final del juego. Ahora viene el búho. ¿Quién nos va a dar una pequeña charla? Link. El héroe. Has vencido a todos los engendros de la pesadilla. Has demostrado sabiduría, valor y poder. O sea. La trifuerza. Básicamente. Yo soy parte del espíritu y del pez del viento. Por eso también he sido siempre guardián de su mundo onírico. Pongo voz profunda así. Para darle más énfasis. Así transcurría el viento hasta. Digo el viento. No el tiempo. Bueno. Así transcurría el tiempo. Ahora. He a tomar el caos. He a tomar el caos. Hasta que vino el caos. Y llegaste tú. Para salvar la isla. Os hago el resumen ya directamente. Yo sabía que podías hacerlo. Que tenías. Lo que hay que tener para vencer a la pesadilla. Gracias Link. He cumplido con la misión. Ahora. Tiene que despertar el pececillo del viento. Adiós joven amigo. Adiós. Y ahora va a venir el pez del viento. Y nos va a dar la segunda parte de la chapa. Perdonad que lo diga. Pero. Verdad que no soy la única. A quien le parece. Que el pez del viento. Es ridículo. Parece una ballena payaso de circo. Es feísimo. Es un diseño ridículo. Parece un bufón. Muy mal por ese diseño. Muy mal. No me gusta nada. Tenía que decirlo. Bueno. Pues eso. Que. Gracias por salvarme. Tenemos que despertar. Algún día te acordarás de la isla. Y el mundo onírico se volverá real. Venga. Hasta luego. Hasta luego no. Que tenemos que despertar a la vez. Es verdad. Ahora toca. Hacer sonar los instrumentos. Venga. Pum pum chimpun. Cata pum 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 pum. A tocar la balada. Y cuando. Link. Majestuosamente. Con un arte y una gracia impresionante. Y una habilidad nunca vista. Es capaz de tocar. Ocho instrumentos a la vez. Y que suene. Una melodía bonita. La isla del despertar. Con el Mario Buscabonguis incluido. Desaparece. ¿Por qué? Porque despierta el pez del viento. Porque ya nos estaban diciendo todo el rato. Que la isla. Era un sueño. Del pez del viento. Ahí lo tenemos. Y lo más gracioso de todo. Es que. A ver. Al principio del. De la historia del juego. Veíamos a Link. En una balsita. También una balsa. Una balsa super endeble. Que estaba navegando ahí. En mitad de una tormenta. Y la tormenta. Le hace naufragar. Y llega a las costas de esta isla. Es lo que nos muestran. Pero fíjate. Que guasa tiene. En el pez del viento. Que nos vuelva a dejar. Ahí. Tiraos en el océano. Ahí lo vemos. Tiraos en el océano. Deshidratándose. O sea. El pobre Link. Se está deshidratando. Bajo. El calor del sol. Agarraba. Todo saber cómo. A un tronco flotante. Ahí. Perdido. En mitad del mar. Y apáñatelas como puedas. Chaval. No sabemos cómo. Ha recuperado dos tablas. Y un. Barril. Que yo presupongo que tendrá agua. Y ya está. De aquí se acaba todo. ¿Eh? Con el pez volador saltando ahí en plan a lo Willy. Por encima. Bueno. Esto. Lo vemos ahí en su diseño ridículo de la cola. Y. Mi teoría es que en este momento Link se acuerda de lo que ha vivido. Y yo no veo que la isla vuelva a ser real. Te queda ahí flotando del océano y salen los créditos. Mientras suena la cazón. Así que chicos y chicas. Muchísimas gracias por todos aquellos que habéis visto la guía de principio a fin. O gracias a todos aquellos que hayáis visto en algún momento de la guía porque la necesitáis. O porque os gusta. Gracias a los que habéis llegado precisamente a este momento. Porque. Perdón. Porque si no. No vais a oír las gracias. Espero que os haya gustado. Ya sé que ha tardado bastantes meses entre el principio y el fin. Pero puedo decir que la he terminado. ¿Eh? La he terminado. Simplemente porque salían otros juegos por en medio y tenía más ganas de jugar a los otros juegos. Ya está. Ya está. Pero terminada está. Y eso. Que muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.